Bueno, como comentaba al principio del programa, vamos a platicar con el presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, Mauricio Tave, que ya lo tenemos en la línea. Agradezco mucho el que nos tome la llamada, señor presidente. Hola, Eduardo. Me da mucho gusto saludarlos e igualmente saludar a todo tu auditorio. Muchas gracias a ti. Oye, estaba platicando ahorita con nuestro analista político, Juan Carlos Carlos Zárraga Sarmiento, con respecto a esta solicitud que se está haciendo ante el Instituto Electoral del Distrito Federal para que se suspendan los padrones de apoyo o de ayuda que se dan en el Distrito Federal. Y nos cuestionábamos de qué tamaño es la situación que se está viviendo con las elecciones como para que aquellas personas que necesitan ayuda, pues se les tenga que suspender hasta que terminen las elecciones. ¿Cuál es la propuesta que están haciendo ustedes? Mira, primero me gustaría dejar muy claro algo. Nosotros no estamos pidiendo que quienes son ya beneficiarios de algún programa social se suspenda su apoyo, sino que continúe. Esto no habría ningún cambio. Es decir, aquellas personas que hoy reciben un programa, una transferencia de recursos por algún programa, no tendrían ninguna alteración. ¿Cuál es nuestra preocupación real que el gobierno de la ciudad esté en un ejército de promotores que esté generando nuevas inscripciones a programas a cambio de recibir el voto? Es decir, Mauricio, Te voy a comentar. Ahí déjame decirte, por como me lo estás comentando, ¿quiere decir que están previniendo ustedes que se cometa un delito? Pues esa es la idea. Te pongo un caso muy concreto. Pues cualquier persona, o más bien, te explico rápido la diferencia entre una suspensión de los programas sociales y suspender el empadronamiento. Básicamente, la suspensión del empadronamiento implica que por ningún motivo el gobierno tenga reclutadores o promotores hoy ofreciendo inscribir a alguien a un programa a cambio del voto. Oye, pero eso yo te preguntaría. ¿Es ilegal que continúen haciendo el empadronamiento? Porque hay muchísima gente que necesita apoyo, que no tiene dietas como los diputados en la Asamblea Legislativa del Sito Federal o en otros lados para vivir cómoda y holgadamente, y que necesitan esos apoyos. ¿Es ilícito el que se siga haciendo esto? ¿O en la ley lo contemplaron? Mira, en la ley establece que en el proceso electoral se tiene que suspender la promoción de los programas. Y la promoción no implica solamente la difusión, no implica solamente la difusión en medios de comunicación. Implica cualquier instrumento a través del cual se esté dando a conocer el programa. Imagínate nada más qué grave puede resultar para una elección, para las condiciones de equidad y de imparcialidad, el que tengas promotores ofreciéndole a la gente el inscribirse a un programa a cambio del voto. Ahora, suponiendo sin conceder que se lo entregaran, ¿cuántos timadores no van a existir también ofreciendo la inscripción a un programa social? Que muy probablemente luego no les cumplan. Sí, claro. Y estoy de acuerdo ahí contigo, ¿eh? Lo que sí no estoy de acuerdo es que si se da el, no por decirlo ilícito, sino si se da el supuesto que tienen establecido de que cometan un ilícito, pues hay que aplicarle todo el peso de la ley a aquellos que cometan el ilícito, ¿no? Así es. Ahora, te voy a decir, si nosotros ponemos, si nosotros permitimos, pues, que el reclutamiento se dé en periodo electoral, bueno, las sospechas de que esto va a ser utilizado con fines políticos electorales son claras. Mira, te voy a poner un dato. En el año pasado, en diciembre, se aprobó el presupuesto y se aprobaron 7 mil millones de pesos más para programas sociales. Entonces, anunciaron los diputados del PRD que iban a ser para un millón más de beneficiarios de estos programas sociales. Fíjate el tamaño de nuevos beneficiarios. Claro. Que eso sí les condicionan en la entrega. Está perfecto. Pero ¿por qué no a partir de junio? ¿Por qué se esperaron dos años para acumular todo este ímpetu de ayudar a la gente justo en el periodo electoral? Me parece que esa es una forma de engañar a la gente. Gente, yo soy de la idea que el recurso y los recursos públicos son finanzas de toda la ciudadanía y no pueden ser utilizados. Y que se debieron haber aplicado en su momento, en su tiempo, ¿no? Desde luego que sí. Mira, nosotros decimos, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y como hemos estado acostumbrados a que los programas sociales están condicionados, yo estoy seguro que los nuevos beneficiarios pues no van a soltar su tarjeta de elector sin que antes le pidan que vote por el PRD o por el partido que gobierna. Así de simple. Y lo decimos no solamente para los programas sociales del gobierno de la ciudad, para los programas sociales delegacionales y para cualquier programa del gobierno federal. Si quieren repartir televisión, si quieren dar radios, si quieren utilizar todo el dinero que se ha generado de subir nuevos impuestos y de estar golpeando la economía de la familia para repartirlo, pues me parece que es una decisión equivocada. Estas son las señales de desesperación de un sistema que frente a todas estas malas decisiones y este hartazgo por el aumento de impuestos, por el aumento del metro de las tarifas, del doble no circula, pues está recurriendo a sacar la caja chica o la caja grande de los impuestos para poder repartir y salvar la elección. Eso es lo que se está viendo. Ahora, lo que sí me preocupa a mí en el caso social es que muchas veces en aras de que no se cometa un ilícito se van cerrando las puertas, no sé, en un momento determinado dicen enciérrese en su casa, ponga rejas en las ventanas y no salga a la calle para que no lo vayan a asaltar. ¿No sería mejor detener al asaltante o a aquel que está cometiendo los ilícitos? Aquí, por ejemplo, se suspenden los programas, ¿no sería mejor meter a la cárcel o sancionar, pero de una manera ejemplar, aquellos que hagan mal uso de los dineros? Mira, en esta ciudad no pasa nada, los corruptos andan libres, andan muy tranquilos, los funcionarios que cometen delitos no pasa nada, el gobierno no actúa en contra, ¿no? Así, así de simple. Y en el caso, por ejemplo, de los programas sociales, lo que nosotros decimos es, los programas sociales se deben de seguir entregando a la gente. Todos los beneficiarios que hoy están inscritos deben, no, no vamos a pedir que se suspendan, que se sigan entregando, que nadie se le afecte ya en su vida diaria. Pero que el gobierno salga a reclutar nuevos beneficiarios en periodo electoral, sí me parece una medida perversa, porque ni siquiera van a recibir el beneficio en el periodo electoral. Van a recibir nada más la promesa, y con esa promesa a veces es suficiente para generar el compromiso. Y en eso sí se afectan las condiciones de equidad de la elección. Nosotros decimos que, bueno, que se aumenten los padrones de beneficiarios, bueno, pero que se haga posterior a la elección. Lo que estamos diciendo aquí es muy claro, que no, pues evitemos que el gobierno ponga un ejército de promotores en las calles a sospechosamente estar levantando nuevos beneficiarios. No estamos en contra de los programas, creo que ha sido bastante claro. Que, 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 no, está muy claro, y de hecho, la preocupación que yo expresaba al principio del programa es que nos explicaras cuál es la propuesta, porque veía muy grave el que se le pudiera afectar a aquellas personas que tienen necesidad de esos programas, ¿no? A quienes tienen necesidad de esos programas, y hoy tienen esos programas, ningún cambio. Se les mantiene. Y como bien decías, además, está establecido ya en la norma, ¿no? No está permitido hacer promoción de programas sociales. Y esto de salir a levantar... La autoridad del PRD no cumple, no cumple en eso. Está prohibido que hagan dispendio en su imagen, en la imagen de los gobernantes, y tú has visto en muchas delegaciones como los jefes delegacionales y las autoridades se despilfarran recursos poniendo mantas de su propia persona. Les vale un cacahuate la ley, se pasa por el... Nada menos en la delegación Miguel Hidalgo y en la Cuauhtémoc, ¿no? ¿Ves que...? Y lo pueden ver el dispendio que hay. Sí, que hay mantas por todos lados, como si estuvieran en campaña electoral. Oye, y ya pidieron ahora los jefes delegacionales licencia, ¿no?, para irse como diputados, o sea, ¿qué le están brincando al chapulín? Pues, sí, están en todo su derecho de aspirar políticamente. Yo lo he dicho. A mí los chapulines no me dan... no me generan repugnancia, me generan más repugnancia las ratas. Entonces, ahí dicen por ahí que si estamos en contra de los chapulines, yo estaría más en contra de quienes no han hecho bien su gobierno y han sido denunciados por corrupción y que la ciudadanía sabe perfectamente quienes tienen fama de... Uno y medio. De corruptos y malhechotes, ¿no? De corruptos y ladrones. Que realmente el problema no es que tengamos políticos corruptos o ladrones, ¿no?, sino que desafortunadamente les hemos dado nuestro voto a los ladrones y corruptos para que se empoderen y lleguen a la política. ¿Qué estarían haciendo en Partido Acción Nacional para evitar que los corruptos y ladrones puedan llegar? Nosotros vamos a cuidar mucho nuestro proceso de selección. Y así te lo digo. Que sea gente comprometida socialmente, con capacidad, con liderazgo, con respaldo de la militancia. Eso estamos cuidando. Y que sea gente que pueda hacer un papel digno y representar bien a la ciudadanía. Y la verdad es que cualquier error que podamos cometer, la ciudadanía tiene ahí, en la urna, la posibilidad de juzgarlo y de decidir y de castigar o de premiar. El voto es precisamente para evaluar a los partidos que gobiernan. Cuando han hecho bien las cosas hay que premiarlos y hay que darles el referendo. Cuando han hecho mal las cosas, pues no hay necesidad por qué aguantarlos. Nosotros los ciudadanos podemos cambiarlos con el voto. ¿Me permitirías ir a un corte y regresamos y platicamos al respecto? Claro que sí, con mucho gusto verlo. Muchísimas veces estamos platicando con Mauricio Otavé, presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con treinta minutos estamos platicando con el presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, Mauricio Otavé. Mauricio, ¿me permitirías leerte unas llamaditas? Están llegando muchas llamadas. Tenemos aquí unas llamadas encontradas y me llama mucho la atención, por eso es que te las van a leer. Juanita Pérez López de Iztacalco, yo sí estoy a favor de que se cancelen los programas sociales durante las elecciones. José Domínguez desde Iztapalapa, ¿por qué cancelan los programas de apoyo social a los ciudadanos? Fíjate, Mauricio, que a pesar de lo que hemos venido platicando en estos quince minutos que nos antecedieron, como que la gente todavía no tiene muy clara la importancia de los programas sociales. ¿Podrías abundar sobre el tema? Sí, mira, los programas sociales son instrumentos de la política pública para poder contribuir con situaciones de marginalidad y pobreza, ¿no? Y estos son instrumentos muy útiles y ayudan y representan para muchas familias un ingreso que les sirve para salir adelante en el día a día. Sin embargo, sí consideramos que el estar promoviendo los programas sociales en periodo electoral puede ser una práctica muy peligrosa para nuestra democracia, porque de verdad, poniéndonos del lado del ciudadano, pueden estar condicionando el otorgamiento de estos programas al voto. E incluso que se estén desviando los programas solamente para grupos políticos que pueden favorecer al partido que gobierna y no a los ciudadanos que no están ligados a un partido político. Y son más los ciudadanos que no están ligados a un partido político y que no quieren estar ligados ni depender ni ser subordinados de un partido que los que pertenecen y participan en un partido. Entonces, también es una medida de blindaje y de protección de los programas. Ya pasado el periodo electoral, nos parece muy razonable que el proceso de empadronamiento se restablezca. Pero mientras esté la elección, suspender el empadronamiento y que los programas y los beneficiarios que ya han estado recibiendo, continúen recibiendo. Y evitar de esa manera. Digamos que sería para las nuevas admisiones. Evitar de esa manera el que pase lo que presuntamente sucedió con Soriana y Monex, ¿no? Pues porque es una forma de comprar el voto, la verdad, y de coercionar. Mira, yo me pongo en los zapatos de muchas personas que tienen esa necesidad y por supuesto que si a uno le ponen enfrente el condicionamiento, pues uno va a estar tentado teniendo la necesidad. Me imagino una jefa de familia que tiene dos o tres hijos y que es madre soltera. Me imagino la preocupación y la necesidad que tiene. Sí, y que muchas veces lo que piensan es más vale pájaro en mano que ver un ciento volar, ¿no? Me queda muy claro. Sin darse cuenta que lo que están poniendo en peligro es el futuro no solo de ellos, sino de las familias, inclusive del país. Te vamos a leer tres llamaditas más para que las personas que nos están haciendo el favor de llamar, pues sientan que hay la tensión de contestarles, ¿no? Daniel Ávila de Gustavo Madero. A muchas personas no les llega la ayuda y familiares de los políticos también se aprovechan de sus apoyos. Margarita Beltrán de Cisacalco no se vale, siempre sacan provecho del pueblo y ellos se favorecen. Y Juanita Rangel Gómez desde Miguel Hidalgo, ¿por qué los políticos siempre se quieren hacer ricos? Ellos nada más no deben quitar las ayudas o prestaciones porque es un derecho y no los pueden manejar a su antojo. Así es. Las ayudas no se pueden quitar. Claro. Los que ya reciben no se los pueden quitar y es importante que la gente sepa que nadie los puede condicionar y si los condicionan a la hora de votar, hagan lo que su santa voluntad les dicte. No se dejen presionar. Sí, porque al final de cuentas no hay cámaras ni nada ahí en la urna para la votación, ¿no? Ahora sí, como dice el viejo dicho, ¿no? Toma lo que te dan pero vota por el pan o toma lo que te dan pero vota por quien quieras. Pues sí, ¿no? Al final de cuentas que lo ideal sería que cada uno en conciencia votara por las personas que presenten las mejores credenciales, ¿no? Y que nos preocupáramos por investigarle, por meternos un poquito más al fondo del asunto porque muchas veces vamos dando el voto y luego resulta que era un pillo del tamaño de la catedral, ¿no? Así es, y no se vale que de verdad con la necesidad de la gente, con la pobreza, se esté jugando y se esté lucrando y se esté trayendo del tingo al tango a la gente simplemente porque es beneficiario de un programa social. Esos son recursos públicos y la gente tiene derecho absolutamente a tenerlos. Oye, estábamos viendo que el día de hoy también el anuncio de que probablemente Gustavo Madero regrese a la presidencia del PAN Nacional. ¿Qué opinión te merece esto? Pues él fue el presidente electo y nos parece que concluye pues ya el periodo, deja la brecha pues que había abierto, la deja ya, pues ya la cierra y pues asume la dirigencia pues para concluir su periodo como fue electo y mandatado por los ciudadanos. En este caso lo que hizo es que pidió licencia para separarse del cargo y no renunció, ¿verdad? Exactamente, porque el partido le prohibía ser presidente y al mismo tiempo ser postulado como diputado federal. Una vez que ya es postulado y designado ya no tiene ningún problema. Ok. ¿Ahorita en qué posición va a quedar? ¿Sí va como diputado federal? Va como diputado federal. Y entonces ya puede regresar siendo candidato, ya puede regresar. Ah, sí, ya puede regresar. Mauricio, buenas tardes, saluda Juan Carlos Zarga. ¿Cómo estás, mi estimado Juan Carlos? Un saludante. Igualmente, Mauricio, hemos seguido muy de cerca el proceso interno del PAN en el Distrito Federal y bueno, estaba allí a debate el tema de estos afiliados que aparecieron en el padrón del PRD y que ya fueron desafiliados del PAN, pero sigue la polémica. Hay voces que dicen que estos personajes podrán votar en las elecciones del próximo mes de febrero a las internas del PAN. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, nosotros tomamos una decisión con base en los padrones que el INE nos proporcionó a los partidos y nos parecía que tener doble afiliación era un peligro para el PAN. Estábamos hablando de más de ocho mil militantes que estaban duplicados. ¿Más de ocho mil? Es un mundo, ¿no? Sí, pues de treinta y tres mil es una cuarta parte. Uno de cada cuatro afiliados del PAN estaba en el PRD, bueno, otro partido. Entonces, iniciamos el proceso de expulsión, los notificamos debidamente y al final de cuentas mil seiscientos más o menos sí dijeron que querían seguir perteneciendo al PAN y los otros ni contestaron. Ni contestaron. ¿Ahí qué sucedió? ¿Infiltraron al PAN desde el PRD? Pues nosotros vemos ahí una mano negra metida en el proceso de afiliación, sin duda alguna. Estamos todavía investigando, pero lo que teníamos que hacer urgentemente era determinar la expulsión y ahí no vimos ni quién estaba detrás y si eran afines a uno o a otro liderazgo. Nosotros aplicamos el sistema tal cual y quienes aparecieron duplicados iban a un proceso de expulsión. Quienes dijeron en ese proceso de expulsión que querían quedar, perfectamente los mantuvimos aquí en el partido. Y obviamente tuvieron que haber renunciado al otro partido, ¿no? Ahora, efectivamente. ¿La mano peluda esta negra ya sabes de quién es? No, es lo que estamos investigando. Déjame decirte otro dato. Nosotros los expulsamos y el Registro Nacional de Miembros ha decidido mantener a estos seis mil seiscientos perredistas en el padrón del PAN. Entonces estamos en ese litigio. ¿Eso quiere decir que hasta el momento podrían votar en las próximas elecciones internas del PAN de febrero? Hasta ese momento pueden votar, pero no recae de verdad en la responsabilidad de esta dirigencia. Nosotros hemos asumido con mucha seriedad lo que es la dirección del partido y no vamos a permitir que estén infiltrados. Si otras instancias del partido resuelven salvarle los derechos políticos a los perredistas, será su propia responsabilidad. Oye, Mauricio, ¿pero esto no pone en riesgo las elecciones internas de los candidatos del PAN? Porque estos ocho mil inclinan la balanza claramente hacia algún lado. Claro que sí. Yo ya lo he inclinado. Incluso bajo este razonamiento fue que en algunas delegaciones como Coyoacán y Miguel Hidalgo se decidió utilizar el método de designación. Fue este el razonamiento, el tema de la infiltración. Oye, Mauricio, ¿y en ese tema un militante panista, un miembro activo, no se podría inconformar porque el proceso está viciado con estos ocho mil ahí adentro del padrón? Pues sí, de hecho ya han presentado, ya ayer se presentaron quejas de algunos militantes que están alegando que el padrón no brinda la suficiente certeza. Bueno, en menudo problema los está metiendo la mano peluda, ¿no? Bueno, no, no dejan de la mano peluda lo que dice Mauricio, la otra instancia del partido, ¿no?, que en ese caso sería el Comité Ejecutivo Nacional. Pues no es un pronunciamiento del Comité Ejecutivo, es una decisión del Registro Nacional de Miembros y es por eso que nosotros en la próxima sesión de la Comisión Permanente del CEN habremos de exponer el caso, solicitarles que revisen el caso y que tomen una valoración con toda la frialdad de vida, ¿no? Bueno, por lo que a mí respecta, como dirigente del PAN del DF, me corresponde cuidar al partido de que no se ha infiltrado. Que imagínate, están en otro partido, no se podría hacer lo mismo el PAN, ¿no? Vamos a poner con Morena, se van y se registran todos, ya vencen la balanza de lo que le interesa a Acción Nacional en otro partido, ¿no? Así como lo están haciendo, ¿cuáles van a ser los mecanismos legales que tú utilizarías para efectivamente expulsarlos y no permitir que se queden? Bueno, estamos siguiendo una ruta de comunicación con el Comité Nacional para que lo ponga en consideración del Comité Nacional y en todo caso también presentaremos un recurso ante el Tribunal para que revise el acto de autoridad del Registro Nacional de Miembros que no tiene facultades para revisar la legalidad de los actos del Comité Regional. Pues imagínate, así van las cosas. Pues te agradezco muchísimo, realmente nos diste luz con respecto a esto de los programas y obviamente el empadronamiento. Yo tenía una visión de diferente y creo que me la hiciste cambiar bastante, Mauricio Tabé, con las explicaciones que nos diste. Te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada. Te agradezco mucho, Eduardo, y saludo con gusto a Juan Carlos también. Aquí estamos a la orden. Agradecemos mucho el que nos den este tipo de explicaciones porque luego tenemos dudas, ¿no? Y creo que aquí quedaron bien desmenuzadas y muy bien aclaradas por el presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, Mauricio Tabé.